Bienvenidos a Escritura y Música. Aquí vamos a ver cuál es el lugar más frío de la Tierra. Es el lugar donde se ha, en el mundo, donde se ha registrado la temperatura más baja, jamás vista en los países. Así estemos en los diferentes sistemas, los diferentes climas que se presenten, también en las diferentes estaciones. Cuando hablamos del lugar más frío de la Tierra, no podemos confundirlo con el Polo Sur. El lugar más frío de la Tierra es en el continente Antártico. Está ubicado en el hemisferio sur del planeta, del mundo. Alrededor del 98% está cubierto por hielo. Entonces, al estar cubierto por hielo, es un desierto seco y ventoso, donde hace bastante calor. Se habla de 14 millones de kilómetros cuadrados. Y es el cuarto continente más grande, citando a Asia, América y a África. Tiene una población entre mil y cinco mil habitantes. Y allí vive gente, allí viven personas. Es bastante interesante entender que en el lugar más frío de la Tierra, viven personas, pero sí, son personas que se han adaptado. Personas las cuales han aplicado todo lo que saben, todo lo que conocen y han sobrevivido. Cuenta que en el invierno el mar se congela y que cuando se congela esa extensión, que se puede entonces caminar por allí. Es igual de grande que Estados Unidos de Norteamérica y México Distrito Federal, juntos. Entonces, tenemos la extensión prácticamente de lo que se conoce como el continente de Norteamérica, la parte del continente americano, pero ya sería la parte de Norteamérica o América del Norte. Sería esta parte casi juntas, bastante extenso, ¿verdad? Dice, ¿por qué se llama el lugar más frío de la Tierra? Porque allí, en este lugar, se registró una temperatura de menos 94 grados. Imaginémonos que en nuestras ciudades principales, Medellín, Bogotá, Medellín, Cali, se registran a diario, cuando son tipo 6 de la mañana, se registra una temperatura de 17 grados centígrados. Los lugareños, las personas que se dirijan a sus empleos, pueden entonces sentir el frío tan agotador que hace a esta hora. Y estamos hablando de una temperatura de 17 grados centígrados. Y aquí estamos hablando de menos 94 grados. Estamos hablando de menos 94 grados. Es decir, ha pasado de cero y ha llegado a menos 94. Por esto, por esta razón, se habla de que este es el lugar más frío de la Tierra.